Bueno señores, agárrense, ya si es verdad que la cosa se puso fea, ay mi madre, no van a creer lo que acaba de pasar con el capo más buscado de RD, Kiko la quema. Quédate hasta el final, para que te de cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. ¿Qué hay que decir respecto a esto? No sabemos, el único vínculo que tengo es con Jonathan, que trabaja conmigo, no tengo vínculo con Kiko. ¿Qué tipo de trabajo tú haces con Jonathan? Prego mecánica de buggy, técnico de buggy. ¿Pero tú has conocido a Kiko, es una persona de aquí del pueblo que la mayoría conoce? No conozco a Kiko. ¿Por qué tú entiendes que se están haciendo las acusaciones? Porque él lo conoce a Kiko, trabaja con él, me imagino, agarra los vehículos, él vea conmigo nada más mecánica de buggy. ¿Qué te ayudó a tomar la decisión de entregarte? No tengo ningún problema con la justicia, gracias a Dios que quedo preso y vengo voluntariamente a entregarme. Entonces todo este tema de droga no tiene nada que ver contigo. Gracias a Dios nunca, nunca he tenido problema de droga, nunca he quedado preso, ni por regada, ni por motor, nada. Nunca he consumido ninguna sustancia prohibida. ¿Vienes a entregarte? ¿Qué pides? ¿Qué esperas de las autoridades? ¿Que se protege tu integridad? ¿Qué tienes que decir? No, que yo sé que la policía y la autoridad me van a proteger mi vida. ¿Pero sentiste temor en algún momento? No, yo vengo voluntariamente, ¿y por qué? Yo vengo voluntariamente, un tipo de temor en todo, gracias a Dios. Sí, pero la policía tenía varios días, o tiene varios días acá. No, mi nombre hoy lo vi, hoy mismo estaba trabajando, vengo voluntariamente, sin nadie buscarme. ¿Dónde viste? ¿Dónde te enteraste de que te estaban buscando? Me estaba trabajando en Santo Domingo, me mandaron la foto y yo voy a acudir para acá, me bañé y vine para acá a resolver el problema. O sea, que tú no resides aquí en Cambita. Sí, pero trabajo fuera. ¿Tu nombre? José Emil Antonio Bautista. José Emil, ¿qué tú esperas de las autoridades a partir de este momento? Nada, ellos seguimos a proteger mi vida y yo vengo para que vean que yo no tengo nada en contra de eso. ¿Y qué sabes de Jonathan? No, hombre, que estás bienvenido. ¿Y la última vez que tuviste contacto con él? No, yo lo vi, yo fui a la noche, lo visité anoche allá a San Cristóbal a las 17, le llevé ropa con su esposa, porque yo no tengo ningún vínculo. Yo ya ando huyendo la policía, yo fui a la noche mismo, fui a San Cristóbal. Le llevé ropa con su esposa, entré ya mismo, lo vi y volví para atrás. ¿Y qué te cuenta Jonathan, qué hablaron ustedes? No, no, él habló con su esposa, me dijo, pásame agua y ya. ¿Algún mensaje que tú quieras, algo decirle al pueblo de Cambita, que te está entregando de manera voluntaria? El pueblo sabe, muchos trabajadores, eso no es el problema, ¿no? El pueblo sabe quién yo soy, Cambita entero sabe quién yo soy. ¿Y cómo te tomó la noticia? ¿Qué tan sorprendido estuviste cuando leíste esto, cuando viste esto que te estaban buscando? No, porque yo sé más o menos que el amiguito mío trabajaba a subir los vehículos de él, pero no, no sabía, no dije nada grave, no, pues yo tengo voluntariamente. ¿Nunca notaste algo, una actividad extraña en Jonathan, vamos a decirlo? No, yo lo único que hacía, aconsejalo bien, 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 ya. ¿Por qué tú dices aconsejar? ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué hacía Jonathan que merecía un consejo tuyo? No, porque yo lo veía, que hay inquieto fulano, suelta eso, que eso no te conviene. ¿O sea, sueltar qué? El contacto que tenía con los vehículos de equipo. Al departamento de Cambita está llegando, joven, que se va a entregar a las autoridades, tras ser mencionado. Jonathan, ¿hemos llegado? Saludos, buenas. 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 Buenas tardes, buenas tardes. Yo vengo aquí, comandante, voluntariamente, porque estaría en una lista, vengo a entregarme. Mi nombre es José y venga a parecer la lista, el chino. Y nada, yo espero que, yo sé que la justicia me va a dar su trabajo y estamos aquí para eso. ¿Qué hacía el coronel de ustedes? Bueno, es que esperemos que lo demás que están sonando en este problema, pues que también haga lo mismo que se entreguen. Y con relación a él, pues le garantizamos su vida y le respetaremos sus derechos. Y una pregunta, vino un poquito más tarde, pues estaba trabajando, pero si no hubiera venido en el instante, me pide mi nombre, hubiera venido, porque no tengo problema con la justicia. Perfecto, perfecto. ¿No hay problema? ¿Qué tiene que existir en su mano? No, que es un niño de trabajo, que prácticamente venía con su movie, y yo soy electricista, yo soy mecánico, y desde que yo vi, yo lo llamo y digo, ven muchachos, porque eso no va a ser problema. ¿Cuál es su nombre? José Antonio, usted ya pichado. Las atracciones, la bien sea, la verdad que es posible, la policía, por eso dámelo a llegar a mí. Para todo, yo este video lo estoy haciendo, para que, por favor, mi papá, por favor, te entregue, que John Barry te va a ayudar, yo hablé con él, él nos va a ayudar. Primeramente, también quiero dejar dicho, que mi hermano no tiene que ver con nada de esto, mi hermano es un niño enfermo, a mi hermano le da ataques de apilencia, tiene mucho que no le da, pero le puede en cualquier momento. Mi hermano no puede ser maltratado, mi hermano es un niño enfermo, por favor, papi, hazlo por nosotros tus hijos, con lo que estamos sufriendo, y lo bueno que nosotros queremos es que ven de muerte, queremos eso, por favor, ayúdanos ahí. Todos saben que mi hermano nunca en la vida ha bregado con droga, sí, somos hijos de él, porque nunca lo hemos negado, sí somos hijos de él, pero nosotros no tenemos que ver con nada de eso. Mira cómo nos ponen a nosotros en la red como si nosotros somos delincuentes, nosotros no tenemos que ver con nada de eso, es nuestro papá, claro está, pero nosotros no tenemos que ver con nada de lo que él haga, él es un hombre adulto y sabe lo que hace. Nosotros tenemos que estar huyendo, cuidando nuestras vidas, yo tengo que cuidar mi vida y la vida de mi bebé, que tengo apenas un mes y medio de embarazo. E incluso que el día que me llevaron presa también, que me llevaron, me retenieron, le dije yo estoy sangrando, yo sentía que estaba sangrando, ellos me soltaron, pero fue, o sea me soltaron, y ahora dicen como si yo soy una delincuente. A mi pareja tenía tres días, cuatro días casi me ente preso, también soy menor de edad, tengo 17 años. Ayer en la tarde también fueron a la casa de mi hermana, que apenas tiene 14 años, no tiene que ver con absolutamente nada de lo que mi papá haga. No mi mamá, o sea, también mi madre, mi mamá sufre de la presión, mi mamá no está aquí en el país, mi mamá me tiene preocupada. Va y le pase algo, ni Dios lo quiera, por todo el daño que nos están haciendo a nosotros, sin tener que ver con nada de eso. ¿Me entienden? A donde ellos entran, hay personas mayores que ni Dios lo quiera le pasa algo, ellos no dan la cara por nada de eso. Ellos tienen que entender que es a mi papá que están buscando, no a la familia de él, a nosotros tienen que dejarnos tranquilos que nosotros no tenemos que ver con nada de eso. No tenemos que ver con nada de eso. Yo solamente pido ayuda, que me ayuden, y ayuden a mi familia, a mi hermano, que él no tiene 20 años, lo que tiene son 18 años apenas que cumplió. Y esos 18 años solamente es decir de edad, porque él no tiene mente ni asimila mucho tampoco. Yo solamente quiero dejarle comunicado que mi hermano no tiene que ver con nada de eso. Mi hermano nunca en la vida haga la antidopia, haga lo que sea, que mi hermano nunca ha bregado con nada de droga. Nunca en la vida. Y ni tampoco lo va a hacer. Ninguno de nosotros tenemos que ver con nada de eso. Tienen a uno las cosas que hacen de anuncio, como si andamos armados, nosotros no andamos armados. Nosotros no tenemos que ver absolutamente con nada de eso. Ponen el nombre de uno, que la güera, José Miguel, Lía, el güero, que Jessica. Jessica es la mamá de mi hermana, que no tiene que ver con nada de eso. Sí fue su mujer, una vez, y hace mucho tiempo. Mi hermana tiene 5 años de edad, casi 6. Y desde que esa mujer quedó embarazada, jamás en la vida volvió a verse con mi papá. ¿Por qué la buscan? ¿Por qué el abuso? Díganme, ¿por qué el abuso? ¿Qué tiene que ver uno con eso? Díganme. Ponen a uno en los carteles que lo buscan. ¿Por qué? ¿Qué uno ha hecho? Uno no ha hecho nada, por favor, ayúdennos. A la comunidad haga algo también. Mira cómo entran a casa de personas mayores, que ni Dios lo quiera ver, le pasa algo también. Ellos tienen que pensar cómo van a hacer las cosas. Analizar primero, antes de estar haciendo cosas así. Yo, por favor, pido ayuda a través de John Berry. Y nada, gracias. Y también le hago el comunicado a través de ti, John Berry, que no sabes. Le llamé desesperadamente porque no encuentro ayuda de nadie. Yo no tengo ayuda de nadie. Mi familia, ninguno de nadie. Mi mamá no está aquí en el país, que es la única que pudiese hacer algo por nosotros. Y inmediatamente llegara a aquel país, también le iban a arrestar. Sin mi mamá, tampoco tan siquiera sabe de eso. Por favor, papi, hazlo por nosotros. Tú sabes que nosotros nunca te vamos a abandonar. Nosotros siempre vamos a estar a tu lado. Nosotros te amamos, te adoramos. Tú lo sabes, que tú eres nuestra vida. Que si te pasa algo, nosotros no vamos a morir. Tú lo sabes. Que sin ti nosotros no somos nadie. Por favor, hazlo por nosotros. Piensa en nosotros. Por favor, mira que te lo pido. Tengo el alma destrozada. Pensando en ti. No como. No duermo. Pensando que va a estar sin algo. Por favor, hazlo por nosotros. Y por favor, ayúdenos. Que nosotros no tenemos que oigo nada de lo que mi papá haga. Por favor. Ayúdenos. Que nosotros no sabemos de nada de eso. De lo que él haga. Si somos sus hijos y como sus hijos, debemos de preocuparnos por él. Porque él sabe que por él nosotros vivimos cada día. Yo soy una joven estudiante también. Que por lo que está pasando, no he podido ir a estudiar. Y también por miedo a que me vayan a poner droga o algo. Porque a cada familiar o cualquier cosa que agarre le ponen droga. Sin tan siquiera esa persona sabe de nada de eso. Mira a este joven también, Cosín. Un motorita. Que todo el mundo lo conoce aquí en Cambita. Este muchacho lo ha maltratado muchísimo. Sin tan siquiera él sabe de eso. Lo ha maltratado muchísimo. Le han puesto droga, señores. Ayúdenos. No sean tan injustos. Que nosotros no tenemos que ver con nada de esto. Por favor. Ayúdenos ahí, por favor. Déjenos en paz. Yo no puedo estar ni mortificándome mucho. Dios mío, Padre. ¿Por qué no hacen esto? ¿Qué nosotros hemos hecho? Por favor y gracias. La Policía Nacional desvela la estructura de la organización de Kiko Laquema. La Policía Nacional revela la estructura de la organización liderada por José Antonio Figueroa Batista. Conocido como Kiko Laquema. Quien está siendo intensamente buscado por las autoridades y la Agencia de Inteligencia del Estado. El organigrama proporciona una visión detallada de cómo opera esta red criminal. Bajo la dirección de Kiko Laquema, desde su componente financiero hasta su operativo. En el organigrama se destaca que el Teniente Coronel de la Policía Nacional, Evis de la Rosa de León, quien fue recientemente detenido, desempeñaba el papel del chofer de Laquema y también reclutaba a policía para la organización. Además, Ángel Miguel Figueroa Santana, conocido como Guerro o Capito, fue arrestado con sustancia controlada destinada a la distribución. La Policía Nacional está activamente persiguiendo a José Antonio Figueroa Batista, Sandy Rosario Colón y Carlos Manuel Soriano de León, intentándole a entregarse a las autoridades por cualquier medio. También está en búsqueda de Yanil Rivera, apodado como Ñoño, quien se informa está fuertemente armado y se considera altamente peligroso. El organigrama muestra a otros miembros de la red que están siendo perseguidos por su participación en diversos delitos cometidos por la organización. Los familiares de Kiko Laquema han hecho un llamado a su pariente para que se entregue a las autoridades y contribuya a devolver la paz a Cambita San Cristóbal. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta.